Cristina Joaquín Paula denunció este lunes que desconocidola despojó de su cartera cuando se desplazaba por el sector 27 de febrero en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Acudió al Comando Noreste de la Policía Nacional, donde narra lo sucedido. El sábado mientras yo caminaba a casa de mi hermana en el Alto de la Javiela, llevaba mi cartera en el lado derecho. Me pasó una motora, rápidamente me aló la cartera, me tumbó en el piso, caí en el pavimento, fracturándome el hombro derecho, múltiple fractura. No puedo describirlo a él porque fue muy rápido. Donde se apoderó de unos valores de 150 mil, entre dólares y pesos. Mis documentos personales, incluyendo licencia, tarjeta médica, tarjeta del banco, tarjeta de las tiendas, tarjeta de crédito. Yo lo único que le quiero pedir a él es que por favor, si va a asaltar a alguien, atracarlo, que no le haga daño, el daño que me ha hecho a mí, que ahora mismo es irreparable, con múltiple fractura. Las imágenes quedaron captadas por cámaras de vigilancia. Se aprecia como el sujeto rápidamente sustrae la cartera, dejando a la víctima tirada en el pavimento. La Policía Nacional investiga el hecho. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.